Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar, presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos. Gracias por la sintonía. Ese es nuestro tradicional saludo, como siempre. Increíble, ¿no? Reitero yo este concepto con el que he iniciado varias veces el programa cuando hemos tratado el tema. El mundo entero trata de unirse, pero en general existen deseos independentistas en regiones como, por ejemplo, en España. Hace un par de días atrás, Cataluña se declaró independiente. ¿Quién lo diría? Se estaba esperando y en un tire y afloja, el gobierno central de Madrid le pedía a Cataluña a que de una vez defina o no si es que era o no independiente. Un poco para aplicar el artículo 155 que acá lo habíamos explicado ampliamente. Finalmente, Cataluña en un acto de repente, diría yo, de rebeldía absoluta, dice, luego de un encuentro importante que tienen en su asamblea, en su parlamento, dice, sí, somos independientes, luego de una votación. Imagínese usted la cesación inmediata de actividades públicas, el cierre de las embajadas catalanas que habían existido en Europa en algunos lugares. Imagínese usted todo lo que significa eso, un Madrid y un país entero impactadísimo con la noticia. Es como que mañana a nosotros nos digan, ¿Santa Cruz es independiente? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy con nuestros invitados. Doy la más cordial bienvenida y quién mejor para poder hablar de esto que Álvaro del Pozo. Él es abogado, pero además diplomático de carrera y ha sido encargado de negocios. ¿Cuál era tu cargo? Ministro consejero. Ministro consejero en la embajada de España, de Madrid. De Bolivia, en España, C de Madrid. Correcto. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Verónica, un gusto estar contigo y alrededor de, obviamente, Marcelo y un tema tan importante como este intento, para mí fallido, de la independencia catalana. Qué fuerte, ¿no? Sí, fuerte, fuerte, pero ya se veía venir con los últimos acontecimientos de una dureza de ambas partes, en principio, de no querer iniciar un diálogo que hubiera permitido eliminar o por lo menos no ver estos acontecimientos. Duros para España, duros, más allá que la solución está por venir, poco a poco, pero sin embargo hay heridas que se han instaurado en la sociedad española y eso es importante que lo veamos. Que lo hablemos el día de hoy. Bueno, nosotros, doy la más cordial bienvenida, politólogo, amigo nuestro, que ha realizado el doctorado en Salamanca, somos salmantinos, nosotros hemos estudiado allá y, por supuesto, nuestro corazón es un poquito también de ahí. Doy la más cordial bienvenida, Marcelo Silva. Hola, Marcelo, bienvenido. Gracias, Berito, qué gusto, de verdad, Álvaro. Aunque somos muy castellanos y el problema básico, esencialmente, está remontado a eso, ¿verdad? Los catalanes contra los castellanos. Claro, nosotros venimos del corazón, ¿verdad? Ahí, Castilla, donde básicamente ha existido a la historia española un centralismo y una marginalidad del resto de España que es muy conocido. Pero además, dime si no te ha parecido, cuando yo he estado en Madrid y cuando, bueno, todo el tiempo que estudié en Salamanca, y luego he ido a Barcelona, es pues otro mundo, ¿no es cierto? Es otro mundo, otro planeta. Así es, así es. Sin embargo, hay un detalle importante, si tú te das cuenta, no hay lugar del cual no puedas ir a Madrid de toda España y al inverso, es decir, desde Madrid a toda España, ¿no? Es decir, Madrid siempre ha sido considerado como el eje central de la historia española, ¿no? Es precisamente parte de este proceso que seguramente hablaremos en… Y demasiada centralización, sin duda, de eso vamos a hablar y también hablar un poco de lo que se ha vivido estas últimas horas. Tengo la nota, ¿no? El momento en el que en Cataluña se iba declarando la independencia de manera absolutamente unilateral. El conteo de votos y la gente en las calles, por favor, vea aquello, porque a mí me parece impactante. Vamos a verlo. Sí, 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 no. La resolución de la declaración de los representantes del Parlamento queda aprovada por 70 años. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Una alegría absoluta. No sé ya cómo es esto. ¿Qué pasa? ¿Realmente hay una alegría tan grande? ¿Realmente es esto trascendente para la vida de los catalanes? aunque sé que hay una presencia muy importante de gente que no está de acuerdo. Sí, evidentemente creo que uno de los primeros elementos que debería acompañar un proceso independentista es contar con el apoyo de por lo menos el 70% de una sociedad, ¿verdad? Hoy en día más allá veremos qué pasa en las elecciones del 21 de diciembre, pero por lo menos las últimas estadísticas señalaban que 4 de 10 catalanes querían una independencia. Por lo tanto, esos 4, más allá de estas alegrías, brindis, cánticos, etc., no representan en ningún caso un número suficiente para apostar por una independencia. El fin de semana hemos sido testigos de unas marchas también abrumadoras, masivas. Los números más cautelosos hablan de 300 mil personas, otros más optimistas de un millón, en favor de la unidad de España en Cataluña. Es decir, se ha visto también una sociedad que se ha manifestado de la manera más contundente, casi más aún que estas imágenes que apoyan la unidad de España. Hay catalanes orgullosos de ser catalanes, pero que viven y aceptan esa convivencia en España. Es decir, no nos dejemos engañar con estas imágenes que son tan efusivas que hay que respetarlas, porque evidentemente ese 40% también es parte de Cataluña y habrá que delinear un camino mucho más legal, en principio, posteriormente político, para darle una solución. Si es a nivel de las autonomías, ampliar esas competencias autonómicas, darles más poder a Cataluña, el control financiero total, etc., etc. No olvidemos que hay un elemento legal que sucede en el 2010, donde se les quita algo del control financiero a Cataluña, no se las reconoce como una nación en sí misma, aunque se reconoce la nacionalidad catalana, y este es el elemento que da la chispa a este proceso, 10 años atrás. El PSOE esta mañana se manifestaba en vivo, se hacía una transmisión desde sus oficinas, desde su espacio, PSOE absolutamente en desacuerdo. Podemos, y ha sido muy claro Pablo Iglesias, ha dicho que no está de acuerdo. El PP, bueno, de hecho están ahí también negadísimos al tema, escuchaba que el Partido Comunista, aunque no es absoluta, no todos están, ellos sí están de acuerdo con esa independencia, aunque hay representantes muy importantes que no lo apoyan. Es decir, políticamente esto tampoco es del agrado de todos. A ver, Berito, Álvaro, yo coincido con algo que mencionaba Álvaro al inicio. Esto ya se cayó, yo pienso que se cayó. Este intento independentista ya sale perdedor, bajo los acontecimientos de los últimos tres días. Vamos a recapitularlo un poquito. A ver. El 27 de octubre, el viernes, ante ya una presión muy dura, casi un mes después de la realización del referéndum, la Generalidad, que es el gobierno español, perdón, el gobierno catalán, habrá que explicarlo a nuestros queridos televidentes, que la Generalidad es la composición del presidente autonómico, del parlamento catalán, no nos olvidemos que estamos en una estructura autonómica, digamos el gobernador, la Asamblea Legislativa Departamental, ellos deciden declarar la independencia. Luego de una votación, ¿no es cierto? Sí, 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 deciden hacerlo, muy bien, iniciar el proceso. Inmediatamente el gobierno español, no centralista, decide aplicar el artículo 155. ¿Y qué dice el artículo 155? Que para guardar, preservar la unidad del Estado español, etc., pues se puede asumir competencias que son delegadas a estas generalidades o a estos estados autonómicos. ¿Eso qué significa? Que inmediatamente el gobierno español dice, señores, aquí basta del jueguito, ustedes quedan disueltos en este momento. Es como, vamos a aplicarlo un poco para que la audiencia no se entienda, es como que el gobierno central diga en Santa Cruz, ya que ha sacado ese ejemplo, ¿no? Señor Rubén Cot se va a su casa, ahora aquí nosotros vamos a entrar a manejar la gobernación. Se cierra su asamblea. Usted se va, se cierra su asamblea legislativa departamental, por lo tanto queda disuelta y nosotros convocamos a nuevas elecciones para elegir un nuevo gobierno departamental. Eso es lo que ha sucedido en España exactamente. El gobierno decide y la mandan a la vicepresidenta a que encabece ese proceso. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos días? El presidente del Estado Autonómico Catalán, de la Generalidad, que es el señor Puigdemont, Carles Puigdemont, ya está en la clandestinidad, ¿no? Ya se ha ido, ya no está en España. Esta mañana, ¿no? Algunas, algunas fuentes decían que estaba en Bruselas, que ya estaba en Bélgica, ¿no? Y claro, la idea fundamental no es pedir apoyo, sino buscar asilo político. Correcto. Eso significa que el señor Puigdemont ya da por derrotado. Hoy, ninguna de las autoridades del Estado Autonómico Catalán han asistido a sus oficinas. Eso significa que han aceptado de facto la intervención del gobierno español. Entonces, eso significa que ya no... Cesación de cargos públicos. Cesación de cargos públicos, ya no están ahí. Y la escuadra... De Mossos. De Mossos, eso para también la telaudía, que es la Policía Autonómica Catalana, ¿no? La escuadra de Mossos, ¿no? Que también hoy día tiene un nuevo mando y ese mando le ha jurado lealtad al gobierno español y a la República, al reino español, ¿no? Pero lo han destituido al director. Claro, destituyeron al director porque en su momento, por supuesto, estaba ahí. Al primero. Entonces, esto se cae. Se cae y yo luego dejo para más tarde las razones por las cuales se cae. Pero que en los hechos yo creo que ya no tiene más horizonte de visibilidad. Ahí me voy a quedar, me voy a quedar ahí contigo, con Álvaro también, porque quiero agregar algo más. Se decía que ya estaba en la negociación hecha, que de alguna manera Puigdemont había aceptado que no había independencia y que había un gobierno central con el cual habían de alguna manera negociado. Sin embargo, desafortunadamente, y por redes sociales y por otra gente que es contraria a Puigdemont, o por lo menos que seguía en la misma línea pero no estaba de acuerdo con él, empezaron a hacerle una campaña como traidor y todo aquello. A partir de eso es que actúan de esta manera, convocan a una asamblea, en esa asamblea se reúnen, gana la independencia, la decisión de independencia y Puigdemont ahora está clandestino. Porque pueden aplicarle dos sanciones, por rebelión que son 15 años o por sedición que son 30 años. Por esto el señor ya ni aparece ni habla ni nada. Pero bueno, usted dirá, ¿y cómo se sentirá el resto de España? Yo le tengo unas imágenes que a mí me dejaron impresionadas esta mañana. La reacción de los ciudadanos españoles ante la independencia de Cataluña. Véala, por favor, porque imagínese lo que se debe sentir, que mañana a usted le digan, se ha independizado Santa Cruz. Vea la nota, la voz, por favor. Mal. Una pina. Una pina. Muy mal. ¿Qué quiere que te diga? Muy mal. Estos son injustos que una no está ya en edad de eso. No. No puede, no. Mal. ¿En serio? Pero, ¿y qué? Madre mía. Tengo que aprovechar este día. ¿Estás bien? Es una parte de nosotros. Es como si a mí, de mi mano me quitan un dedo. Es que no tengo ni palabras. Ay, por Dios. Ay, ay, se ha independizado de España, Cataluña. No me lo puedo creer, ¿eh? ¿De verdad? Ay, por Dios, pero si no me ha dicho nada mi nuera, que es catalana. Ay, ya la voy a llamar ahora mismo. Pero qué barbaridad, ¿cómo ha sido eso? Es que hoy no he puesto la tele. Es que yo creo que el concepto de vivir en un país integral y que mañana te digan no, debe afectar mucho la noción de pertenencia y todo aquello, ¿no? O sea, la gente está impactada. ¿Rebelión o sedición? Y malversación más. Eso es. Malversación más podría ser. Esa es la que el contenido de la querella. Está presentado ahí el fiscal del Estado. O sea, que el gobierno central está cayendo con todo. Claro, pero el tema es de que ha habido una serie de ilegalidades en este camino. Seguro. Y obviamente, algunos seguramente detrás de Puigdemont o a la cabeza de Puigdemont han tratado de negociar incluso el incumplimiento de las leyes políticamente, ¿verdad? Pero un Estado que se respeta a sí mismo es como, digamos, que si yo cometo por una semana puro delitos y a la siguiente semana quiero negociar, ¿verdad? No, hay una aplicación. Es roto un bien jurídico que esté establecido en la Constitución Española. Por eso tiene una sanción. Estamos acostumbrados a veces a relajar todo, ¿verdad? Es decir, hacer una barbaridad y después tratar de negociar. Quiero retomar lo que tú decías cuando hablabas de la posición de los partidos políticos en España. Sí, 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 sí. Podemos, PSOE, PP. Y esto para un poco también contextualizar a nuestros televidentes, lo que explicaba muy bien Marcelo, hay que añadirle un elemento, que no es el gobierno finalmente el que aplica el 155. Es otro poder, es el Senado. Claro. O sea, que no es una manera de Rajoy. Para que pongamos en el contexto que es la sociedad política española la que aprueba la aplicación del 155 a iniciativa del gobierno de Rajoy, Partido Popular. Correcto. Entonces, esta mañana también ya han surgido grandes diferencias entre el presidente, el secretario ejecutivo de Podemos, el señor Iglesias. Sí. Con su representante en Cataluña. En Cataluña, sí, exacto. Pero también se están generando ya quiebres. Quiero destacar aquí a la posición del Partido Socialista Obrero Español, a la cabeza de Pedro Sánchez. Él ha apoyado a Rajoy, más allá que hay unas diferencias ideológicas distantes, y no nos olvidemos que en el proceso de la elección de Rajoy Sánchez, le costó la secretaría del partido el no apoyarlo para hacerlo presidente a Rajoy, ¿verdad? Pero ha vuelto Sánchez mucho más fortalecido, y él ha propuesto, y se está llevando a cabo la creación de esta comisión que lo hemos comentado, donde hay que ver el problema catalán, es un estado autonómico, no es un estado centralista, pero lo que propone el Partido Socialista es, en seis meses discutir el ámbito territorial español, estas 17 autonomías, se dice a la mirada socialista que este proceso ha concluido, ha cumplido, para España, del 79 adelante, ha cumplido, pero hoy hay que avanzar en las autonomías. Y esa es la clave del problema. ¿Y cuáles serían los cambios que habría que hacer, por ejemplo, en una constitución? Darle más competencias a Cataluña, por ejemplo, darle más, el País Vasco es un gran ejemplo de eso, hemos tenido incluso terrorismo en el País Vasco, pero es la autonomía, o el país, en este caso se llama País Vasco, es la autonomía más intensa, más amplia. Y por eso también estarán pidiendo a los catalanes tener las mismas posibilidades que tienen ellos. Claro que sí, y quizá las no las, por eso el 2010 es la fecha importante, porque justo este gobierno, el Partido Popular, es el que establece el recurso de inconstitucionalidad de ese mayor control financiero de los catalanes y del reconocimiento como nacionalidad. Es ahí donde este señor Puigdemont, alcalde de Girona en su momento, empieza a fortalecer un discurso independentista. Y esta mañana también estos líderes políticos, bien, mal, aceptando a regañadientes, van a ir a un proceso electoral el 21 de diciembre. Y ese mensaje de voto nos va a dar el camino de cómo plantear el tema catalán. ¿Verdad? Si hay un crecimiento del independentismo, el gobierno tendrá que ser más activo, más proactivo. Por supuesto, por supuesto, porque por algo están. Ahora, sin embargo, yo me pregunto, ¿esta intención de independencia está manejada por el pueblo mismo o son élites interesadas? Y otra pregunta más, en caso, porque la consigna es Madrid o el gobierno de Madrid, el gobierno central nos roba. Esa es la consigna que ellos tienen constantemente. Nos roba. Ahora me pregunto, ¿a quiénes? ¿A la región? ¿A una élite empresarial? Y en caso de que se independicen, ahora que ya no les va a robar el gobierno central, ¿se va a poder distribuir mejor dinero? Porque son cosas que, no sé, en discursos suenan bonitas, pero una vez que ya las aplicas… A ver, para contextualizar un poco, respondiéndote a las dos preguntas concretamente, Berito. Bueno, a ver, el tema básico es de que la idea de independencia catalana, como te he visto en algún otro programa, se ha explicado muy ampliamente, no es nueva, ¿no? No es nueva. Esto ya se ha hecho, me dices. Además, se ha hecho el 34, si no me equivoco, se declara, dura 10 horas la independencia catalana. Igualito que ahora. Igualito que ahora. Y lo que resulta es que ahora esta declaración de independencia todavía es más corta, creo que se está calculando que dura 45 minutos. O sea, Cataluña es independiente por 45 minutos. La anterior vez, el 34 fue por 10 horas. Entonces, no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Hay una estructura de discurso en Cataluña muy interesante, basada primero en la diferenciación de procedencia étnica, ¿no? Por ejemplo, los catalanes no se consideran provenientes del mismo cúmulo de parte de Castilla, por ejemplo. Yo dicen nosotros somos griegos, nosotros tenemos otro tipo de influencia, ¿verdad? Segundo elemento, ¿no? El papel territorial, ¿no? El que tú abordabas. Es decir, nosotros nunca hemos pertenecido a este conglomerado del reino español manejado por los castellanos. Nosotros hemos ido desde Carlos Magno, surge ese discurso, ¿verdad? Somos el centro de contención, más bien, contra la expansión árabe, etcétera, etcétera, ¿no? Somos los únicos que nos hemos salvado de esa expansión. Y el tercer elemento es el que tú mencionabas, ¿no? Nosotros somos el corazón económico de España. Nosotros damos, mantenemos a España. Pero de hecho sí lo son, ¿no es cierto? No tanto, tienen el 23%, cerca del 25% de incidencia en el producto interno total de España. No es que ellos manejan o costean, es muy importante. Pero te digo, este constructo que además, si tú quieres ser autónomo, quieres independizarte y demás, tienes que construirlo. Es casi como de libro, ¿no? Una regla. Si tú aplicas a Santa Cruz del 97, es exactamente el mismo constructo discursivo, ¿no? No tenemos afinidad étnica, no tenemos, territorialmente tenemos otro... Lo que no se quiere es compartir económicamente... Claro, ¿no? Y somos la cabeza y el desarrollo económico. ¿Cuándo? Santa Cruz evidentemente es importante, pero no es el corazón. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este discurso, esta concentración, esta aglomeración que tiene en los años este discurso autonómico, se concentra en un partido en Cataluña, el Partido Demócrata Catalán. Ese es el partido, ¿no? Es decir, se convierte un poco en la representación más importante política de este deseo independentista catalán, ¿no? De los sectores independentistas catalán. Apoyado por el Partido Comunista también. Bueno, hay algunos partidos ahí, pero indudablemente son... El Partido Demócrata Catalán es el más fuerte. ¿De dónde viene Puigdemont? Él es electo, precisamente presidente de la Generalidad, en relación a la mayoría que obtiene en las cortes. Con un carnaval de bloque también, ¿no? Claro, en un carnaval de bloque, pero una mayoría interesante. Siempre buscando... Derecha, izquierda, todo eso. Pero es bueno apuntar, Álvaro, que desde 1979, el Partido Demócrata Catalán no suelta el control político de Cataluña. Pero siempre en alianzas. No en alianzas, no en alianzas, pero a la cabeza de, a la cabeza de, a la cabeza de. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer este 21 de diciembre? El gobierno español ha convocado elecciones y ahí es la repercusión política. Con esto te respondo para finalizar el término de repercusión política, ¿no? El 21 de diciembre todos apuntan a quitarle el peso específico al Partido Catalán, ¿no? Está descabezado en este momento. Carlos Puigdemont está fuera, ¿no? Entonces, ahí tienes ya una aspiración de Podemos que te va a entrar con un discurso más centralizado al que tenía en un principio, ¿no? Que era de apoyo a la independencia. Ya Pablo Iglesias giró. Dice, no, no, un ratito. Es necesario... Qué bueno, madurez política, ¿no? Que hablemos de otra vez, ¿no? De otra vez el Estado español, su papel. Está con la lógica del discurso plurinacional, ¿no? Aprendido en Ecuador, en Bolivia, Pablo Iglesias está tratando de aplicarlo allá en España. Qué curioso, ¿verdad? A veces no solamente somos importadores, sino somos exportadores, ¿no? De ciertos modelos. Él ha hecho todo su libro y todo. Ciudadanos está indudablemente con una lógica centralista, ¿no? O sea, no centralista, pero de todavía la unidad española. El PSOE, por supuesto, con su alianza con el PP, mantiene también una lógica de una España unida, ¿no? Ahora, lo que se va a discutir seguramente va a parecerse algo a la Confederación Suiza. Tampoco hay mucho que descubrir en este sentido, porque es un tema de recursos, básicamente, el que se va a discutir. No nos olvidemos que la Confederación Helvética Suiza, tienes tú en las regiones, te manejan más del 75% de los recursos. O sea, el Estado central solamente es una noción simbólica. La plata está en las regiones, ¿no? No es probablemente eso que se discute, etcétera, etcétera. Pero esa discusión tendrá su tiempo y su espacio según el resultado del 21 de diciembre. Yo creo que si el 21 de diciembre el Partido Demócrata Catalano pierde las elecciones en Cataluña, ¿no? Yo creo que esta discusión todavía puede alargarse algún tiempo. Te pregunto algo que esta mañana escuchaba en uno de los debates de Televisión Española, que además son fantásticos, ¿no? Son realmente cuánto debemos aprender de ese estilo de hacer debates. ¿Hablaban de las embajadas catalanas, que ya se habían cerrado algunas? ¿Cómo puede? Es como las embajadas cambas, no lo entiendo. Dentro del derecho diplomático existe la terminología de misión diplomática. Las que conocemos, legaciones, nunciaturas, tal, 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 ¿verdad? Hay una figura que se llama misiones paradiplomáticas, que ejercen actividad diplomática sin que su naturaleza, en esencia, sea la de una misión diplomática. En ese grupo... ¿Y cuál es su misión entonces? Hacer promoción, etcétera. Está, por ejemplo, movimientos de liberación nacional. Las FARC ha tenido reconocimiento de actividad diplomática en muchos países. Noruega, Cuba y Ecuador han negociado con un Estado. Están las representaciones subestatales. En estas se inscribe las de Cataluña. Es decir, Santa Cruz podría negociar con el Estado Central. Tener una oficina. Lo que pasa es que dicen embajada diplomática y está la confusión. No son embajadas. Y cuando habla el presidente Rajoy y dice, estamos cerrando las 17, se está confundiendo. Debería decir, estamos cerrando las oficinas paradiplomáticas. Que da un mensaje terrible. Es como, a mí inmediatamente se me ocurrió, entonces ya ellos tienen como una... Con un presupuesto de 35 millones de euros. Ahora, lo que pasa es un... ¡Wow! Sí, así es. O sea, es una concesión que ha hecho el Estado Central. La relación exterior, como la defensa en cualquier gobierno o Estado federal o autonómico, siempre van a ser concentradas por el Poder Central, ¿verdad? Pero estas son oficinas paradiplomáticas. Incluso paradiplomáticas se hablan de las delegaciones apostólicas, donde el Vaticano no tiene. Hay unas siete clasificaciones de misiones paradiplomáticas. Estados beligerantes, etcétera, etcétera. Es decir, existe el término, pero lo correcto es paradiplomático. Ok. Lo que yo quería... Eso ya se cerró. Exactamente. Bueno, se va a cerrar. Cuando tú hablabas de esas... Una, perdón, paréntesis, una no se ha cerrado. O sea... La de Bruselas. La de Bruselas. Y eso es lo que te hace sospechar de que esta salida de Puigdemont y todo este hecho ya estaba pactado con anterioridad. ¿No? Porque el que se mantenga esa misión, solamente esa misión, Rajoy haya dado la orden de que se cierran todas, excepto la de Bruselas, indudablemente te da un paso a la negociación de un asilo probado. O sea, que es ahí donde está Puigdemont, según tú. Tengo que hacer una pausa, no puedo continuar con el programa, pero permítame unos minutos. Solamente cumplimos con los auspiciadores. Regresamos inmediatamente porque no solo vamos a hablar de este tema, que todavía queda tela por cortar, sino también vamos a referirnos a lo que ha sucedido en las Malvinas recientemente. O sea, entrenamiento militar, pruebas militares de los ingleses en Islas Malvinas. ¿Con qué necesidad? ¿Cuál es el motivo? A ver, enseguida regresamos. Espérenos, por favor. El nuevo campo. Quiero volar y descubrir el nuevo campo. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerán. Prontos se descubrirán la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo campo está por llegar.